Hay motivos para tener cierta alegría, ya sé que la alegría dura poco en la casa del pobre, pero en fin, hay motivos. Arturo Casinos, buenos días. Buenos días, se saben. Bueno. Hombre, hay motivos, sí. No pongas esa sonrisa así de maliciosa, porque, en fin, mira, el otro día Mariano Rajoy, por cierto, te quiero preguntar porque oí algo, pero campanadas, pero no tengo detalles. Entonces, cuando compareció, dijo algunas noticias buenas, como que iba a bajar el impuesto de sociedades, que no iba a subir el IVA, en fin, cosas buenas, que el plan PIB va a continuar, con lo cual los coches se van a vender más, se supone, y están agradecidos a que se mantenga. Sí, primero, sí. A ver, ese bueno, no me gusta nada ese bueno. Bueno, vamos a ver, las cosas son como son y no son de otra manera. O por lo menos como yo las veo. No es que como yo las vea quiere decir que sean así, pero ese es mi punto de vista y así lo manifiesto. Siendo el presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, desde hace muchos años, además, ¿cuántos años llevas? Un montón. Un montón. Muchos años, sí. Muchos años. Qué valor. Ya no me acuerdo, creo que iba con pantalones cortos. Pues eso quiere decir que lo hace bien y que sabe lo que dice. Pues eso. Bueno, antes de comentar esto que acabas de decir sobre las manifestaciones del presidente del gobierno del otro día, y comentar una cosa breve. El tipo medio del impuesto sobre la renta alcanza máximos históricos en este país. El tipo medio. Ah, en comparación con otros países. Sí, en España. Alcanza tipos históricos, tipos medios históricos. Quiere decir, claro, así como no va a ser necesario realizar alguna rebaja. Ahora viene la segunda parte, es lo que me comentabas. Rajoy, el plan de… se anuncia esa reforma fiscal, que el próximo día 13 creo que se va a aprobar en el Consejo de Ministros la reforma fiscal. Entonces, eso va a pasar por un trámite de audiencia para que, bueno, como siempre se hace cuando se va a aprobar alguna ley de la importancia de esta. Entonces, normalmente, pues para finales de este mes, posiblemente ya tengamos preparado el decreto del proyecto de ley, el proyecto de ley para aprobarlo antes de que se acabe el mes de junio. Bueno, veremos cuál es el contenido. Sí que se han difundido manifestaciones por parte del presidente, incluso por parte del propio ministro también, que se van a generalizar al tipo general algunos productos que estaban al tipo reducido del IVA. Ya sabes el cambio que va a haber. Que va a haber una bajada en el impuesto de sociedades, pero bajada en el impuesto de sociedades para las grandes empresas. Para tener… Y en un tiempo gradual. Sí, pero esas estaban en el tipo que se está anunciando. Las pequeñas empresas, las pequeñas y medianas empresas ya estaban en el tipo que se está anunciando de rebaja, de pasar del 30 al 25. Las pymes ya están en el 25, con lo cual se va a beneficiar a las grandes empresas, la bajada de tributación. ¿Que las grandes empresas estaban más altas? Sí, 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 al 30%. Las sociedades anónimas, digamos, ¿no? Anónimas, sí, sí, grandes empresas. Estaban al 30%, entonces se van a bajar al 25% que ya, digamos, que para las pymes se van a quedar igual, al mismo tipo que tienen hasta ahora. Entonces, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, pues se van a reducir los tramos, todavía no sabemos si esa reducción de tramos va a llevar implícito también las cuotas, las van a reformar, no las van a reformar. Es decir, se están diciendo muchas cosas o se están anunciando muchas cosas, pero en concreto no sabemos nada. Yo creo que se van a quedar en el entintero infinidad de aspectos que todos esperábamos y deseamos que se iban a acometer en esta reforma fiscal. De todos modos, yo no quiero adelantar acontecimientos, como la cosa está ya más que próxima, pues cuando tengamos a la vista el proyecto de ley, pues entonces ya con debido conocimiento de causa, pues ya comentaremos y yo daré mi opinión de todos aquí los aspectos que me parecen acertados, adecuados y seguro, seguro, seguro que vamos a echar en falta más de uno. ¿Se prevé lo del IRPF, la reducción? Sí, sí, lo que te he dicho, los tramos, los tramos, cinco tramos en lugar de siete a cinco tramos, pero vamos a ver si lo que se reduce son los tramos, como te decía antes, y se adecúan también las cuotas. Parece ser que las rentas medias bajas van a salir más beneficiadas, pero en fin, todo esto está por ver y veremos el alcance que va a tener. Yo me refiero a las retenciones. A las retenciones, no de las retenciones, que yo sepa, aquí nadie ha comentado. Se habló que se subió de repente del 15 al 21 y se dijo que iba a ser este año que se iba a bajar, luego que el año que viene... Yo dudo de que esto lo vayan a acometer en la reforma fiscal, la bajada del tipo de retención. Lo dudo, igual que lo que estamos demandando para los administradores de sociedades, que ese 42% para las rentas de trabajo de administradores de sociedades que me tienen que distinguir... ¿42%? Sí, de retención. Es que me tienen que distinguir entre lo que es una gran empresa y lo que es una pyme. No es lo mismo un miembro del Consejo de Administración de Iberdrola que un socio de una sociedad limitada, que es pyme. Es que sigo pensando, a mí me parece una barbaridad que una persona que tenga pérdidas que tenga que adelantar una retención. Bueno, no, no, pero... De un 21%. Pero ahí no... Bueno, sí, sí, tú estás hablando de los profesionales. Lo estoy adelantando y cuando a mí me lo tiene que devolver haciendo, o sea, se lo estoy prestando cuando yo no tengo... Eso es un pago a cuenta, es un pago a cuenta del impuesto y podemos discutir si eso ha existido toda la vida y podemos... Sí, pero antes era menos. Sí, claro. Lo que podemos discutir es si el tipo es elevado o no es elevado, que sí que lo es, a mi modo de ver, y yo coincido contigo... Sí, porque no se tienen en cuenta los gastos, que solo es... No, no, es que el tipo de retención efectivo sobre el neto es mucho más alto que el 21%, puede llegar hasta límites exagerados. Y a más del 100%. Absolutamente exagerados. Claro, si no se tienen en cuenta los gastos, es que está... Eso es totalmente injusto y parece mentira que aún sigamos así. Sí, y yo hay algo que, como en estos días de campaña de renta, de la fiebre del impuesto sobre la renta, porque hay en algunos casos que causan verdadera fiebre, ¿no? Y malestar. Ya lo creo, claro. Preguntan, bueno, a mí me sale devolver, me sale devolver, ¿y cuándo me devuelven? ¿Cuándo me devuelven? Bueno, pues... Pobre, es que todos nos hace mucha falta. Las devoluciones de una cuantía que no sea muy alta, pues si no hay ninguna discrepancia con los datos que tiene la agencia tributaria, suelen ser bastante rápidas. Sí, que son rápidas, sí. Digamos que en el plazo de 15-20 días, pues esa devolución se tiene... ¿Ah, tan rápido? Sí, sí. Ahí hay veces que menos. Pues la llevo ahí mismo. Hay veces que menos. Ahora, para cuantías ya más superiores es posible que se realice alguna comprobación un poco más minuciosa con lo cual se puede retrasar. Pero en todo caso, en todo caso, la agencia tributaria tiene seis meses para devolver desde la finalización del plazo, que esto lo debe de saber todo el mundo, del 30 de junio hasta el 31 de diciembre. No se les puede exigir que lo devuelvan. Una vez pasado el plazo sí se les puede exigir. No reclamar intereses, ¿no? No reclamar intereses, ya lo hacen, ¿eh? Si no tienen un motivo justificado para la demora de la devolución, pues ya cuando hacen la devolución ya están implícitos los intereses de demora desde la fecha del 31 de diciembre hasta la fecha que le devuelvan. Pero que todo el mundo lo sepa que hay unos plazos establecidos por ley. De todas formas, yo que he estado muchos años de autónoma, antiguamente se tardaba mucho más en devolver, ¿eh? O sea, antiguamente hasta noviembre a lo mejor no te devolvían. Ten en cuenta que... A mí como me han devuelto casi siempre. Las herramientas han cambiado y fundamentalmente la gran base de datos informática que posee la agencia tributaria tiene una facilidad enorme para comprobar si las declaraciones de los contribuyentes se ajustan a los datos que ellos tienen. cruzan datos y si es correcto lo tienen mucho más fácil que hace muchos años que faltaba y que no se nutría durante toda la agencia tributaria de tanta cantidad, tanta cantidad, tanta cantidad de datos. Y lo contentica que te pones cuando lo recibes, ¿verdad? Bueno, había un tributarista, yo creo que de los mejores que ha habido en este país, que decía que a todo aquel, yo se lo he oído yo en varias ocasiones, ya está jubilado, que aquel que se alegraba de que le devolvieran el impuesto sobre la renta había que darle un diploma, un diploma de tonto fiscal. No, no, claro. De tonto fiscal porque dice, claro, te lo van a devolver un año y medio, casi dos años después de un dinero que te han retenido, lo has adelantado, y encima te alegras y te devuelven sin intereses. Con lo cual dice, tú eres tonto fiscal. Por eso decía yo que es lo más injusto que existe, esto de las retenciones, porque lo hacen sobre los ingresos y no lo hacen teniendo en cuenta los gastos, es un dinero que le estoy prestando yo. Lo que pasa cuando te viene, pues hijo, más vale que te lo necesitas, porque ese dinero lo tienes ya gastado. Yo lo comprendo, pero más aparte yo comprendo de que se alegre, los contribuyentes se alegren de que le salga devolver y dicen, bueno, pues por lo menos recuperar parte de los impuestos que he ido pagando durante todo el año. Pero yo he empezado enfadándome porque se retiene y no se debería hacer. Bueno, eso yo creo que no. Así me quedaré, pero bueno. Ahora no va a estar incluidos en la reforma, vamos, casi seguro. Fíjate, la agencia tributaria está potenciando la detección del pequeño fraude. Están tratando de que gestión tributaria detecte todas aquellas anomalías de los contribuyentes y enfocarlo más a que la gestión haga esa labor. Y entonces dejar los órganos de la inspección para que acometa, pues, otras miras de más envergadura, ¿no? Más, bueno, que sea en racionalizar más el trabajo de los inspectores y sacarle más fruto de que realmente estaba teniendo hasta ahora por la detección del fraude fiscal que va en aumento. Oye, ¿cómo ha quedado eso de que se iban a fomentar que hubiera chivatos para que les hablaran de cuando hubiera fraudes? ¿Cómo ha quedado eso? Bueno, pues, yo no sé cuántos chivatos habrán habido, pero, bueno, no lo sé, no lo sé el alcance. Es que eso era muy bueno. No, era muy bueno, no, era... No, hombre, cada uno se lo toma. Yo ya he dicho... Y hay un momento que si no te toman las cosas con un poco de humor, pues al final... Mira, ya están elaborando esa lista de morosos y de fraudadores que la van a colgar en la página web. Y entonces esto es una medida que, pues, tiene controversias, tiene opiniones encontradas, ¿no? A unos les parece bien y a otros no les parece tan bien o les parece muy mal. Pero solamente lo harán para todos aquellos contribuyentes que tengan deudas y que estén en fase de embargo. Es decir, no cualquiera que se haga retrasado en el pago del impuesto lo van a cobrar en la página web, sino que, es decir, que ellas eran morosos y de mucho tiempo, de mucho tiempo están en fase de embargo. Mantillas, ¿no? Quiero decir, pues, si una multa que te embargan no vas a aparecer ahí, digo yo, ¿no? Que esto no es el Arznevequifax ni el RAI ni nada de esto. Simplemente para todos aquellos, digamos que morosos... Reconocidos. Reconocidos y... Importantes. Profesionales, yo no sé si hay morosos profesionales. Uy, ya lo creo que habrá. Seguro. Bueno, pues que eso ya lo están a punto de publicarlo. Bueno, yo, por lo que me decías antes de todas esas medidas que se iban a aprobar en el próximo Consejo de Ministros del día 13, en cuanto a impuestos, ya lo hemos dicho, subida del IVA, pasar del tipo reducido al tipo general, en el impuesto sobre la renda, pues la eliminación de tramos en la escala, y luego hay otra serie de medidas que piensan adoptar para... Siempre estamos oyendo hablar desde hace dos años del relanzamiento económico, el relanzamiento económico, pues mira, el impuesto social desde el 25 al 20% para las grandes empresas, porque las pymes ya están en el 20%. La reforma del IRPF, el volver otra vez al plan PIB de ayudas para la compra de vehículos, eso parece que... Eso es tan contento, bueno, en el sector del automóvil, claro. Sí, hombre, todo lo que sea. Es lógico. Sí, es lógico, es muy lógico. Reformas legislativas, pues decreto de renovables, menores costes de financiación... ¿Decreto de renovables, de las energías renovables? Sí, 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 sí. ¿Las subvenciones que daban o...? No, también he hecho una retribución por la inversión y los costes de operación con una rentabilidad de casi el 7,5%, y todo eso lo van a regular. Ahora, yo sigo echando en falta esas medidas para relanzar la economía a una reducción del gasto público, y vuelvo a insistir en lo mismo para que nadie lo malinterprete, no en sanidad, no en educación, no en todas aquellas prestaciones básicas, sino gastos que yo considero que son superfluos. En coches oficiales, en viajes en primera. Es mucho dinero y parece que no hay mucha intención de reducir, son tantas, son tantos los gobiernos autonómicos, el gobierno estatal, tantos sitios donde acudir, que eso es una cantidad inmensa de dinero que se destina todos los años con cargo a los presupuestos. Yo creo que es una espinita que tenemos clavada, creo que todos los ciudadanos, ¿eh? Sí, pero no vemos una verdadera intención política que se plasme de decir, mira, realmente, oye, pues se está cometiendo ya esto. Ni uno que es el primer paso, ni ni... Que haya que hacerlo de raíz y de repente y todo, ¿no? Pero poco a poco que se vayan adoptando medidas que vayan encaminadas a reducirlo, pues palatinamente, poco a poco, que sean racionales y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que el ciudadano se entere, porque es que si no la sensación que queda siempre es decir, mira, esto no se hace nada, no sube los impuestos un 30% y después nos quieren poner contentos porque dice que los bajan un 15%. Entonces, bueno, esto es un poco engañabobos, ¿no? Sí, desde luego. Vamos a tomar medidas que sean de verdaderamente racional. Lo que pasa es que lo del gasto público, me imagino que como es a costa de sacrificar gente que se quede en el paro, pues es sumar más parados a la cola del INEM y debe ser complicado porque es poco popular. Por un lado, sí, o sea, claro, según se mire, según el afectado o según el resto de los ciudadanos, ¿no? Yo quiero creerme al presidente del gobierno cuando dice, mire, que las medidas que me están exigiendo, yo no sé si exigiendo, pero las consideraciones que me están haciendo desde Bruselas, pues que no, que no, que no voy a subir el IVA, que no voy a subir el IVA de ninguna de las maneras y voy a bajar el impuesto sobre la renta. Bruselas insiste, insiste que adopte medidas, pero con carácter de ya, que subir el IVA o bajar las cotizaciones sociales. Yo lo de las cotizaciones sociales estoy de acuerdo porque sin ninguna duda son las más altas de toda Europa. El costo laboral que le supone a la empresa la cotización a la seguridad social es una barbaridad. Es una barbaridad. Tú dile al empresario que vas a reducir el coste laboral y seguro que la incidencia no va a ser negativa nunca, va a ser positiva. Va a ser positiva encaminada a tratar de fomentar la creación de empleo, de fomentar el empleo. Claro, claro, es que así no puede. Bueno, yo creo que es una cosa que clama al filo y luego para las primeras contrataciones, pues que hay unas bonificaciones de verdad efectivas, que se estudie eso muy bien porque hasta ahora no ha dado resultados, los resultados esperados, porque yo creo que se pasa de puntillas con estos temas, yo entiendo que puede haber muchas presiones sociales por parte de sindicatos y otro tipo de organizaciones para que esto no sea así, porque puede ir en detrimento del trabajador y beneficiar a la empresa y todas estas cosas que se dice siempre. Pero en realidad hay una cosa que es cierta, es decir, aquí que crea empleo. O sea, pues si como la empresa no le des incentivos para que fomentan la creación de empleo, pues mal vamos, ¿no? Y que eso no signifique que vaya en detrimento del trabajador, de ninguna de las maneras, ¿eh? No, no, cotizaciones a la Seguridad Social. Así que, bueno, ya veremos si realmente el presidente del gobierno se mantiene firme en la decisión de no subir los impuestos tal y conforme le está reclamando, le está reclamando cruceras. Oye, ¿y del paro qué me dices? Eso es también muy buena noticia. Sí, sí, ahora, yo no sé si se ha publicado ya, hoy se publicaba, ¿no? Se conocía los datos del desempleo. El paro baja en 111.916 personas en mayo, su mayor descenso histórico en este mes. No, no, bien, bienvenido. Oye, hombre. Bueno, vendrán las voces que digan que no se crea empleo estable y de calidad, y bueno, que se cree empleo, que se cree ese empleo. Entonces, poco a poco, pues ya iremos adecuando ese empleo que irá en relación con el funcionamiento de las empresas o con los resultados de las empresas, pues ese empleo se irá adquiriendo más firme, pisos más firmes. Ahora, pues digamos que están un poco todos los empresarios con la expectativa, o decir, bueno, a ver... Hombre, porque no saben si de aquí a dos meses cierran. Sí, la incertidumbre. No puedes contratar... Con incertidumbre, sí, con incertidumbre, hasta que realmente dices, bueno, pues veamos que sí que hay una continuidad y que los visos es que esto no es que se va a mantener, no, sí que va a ir mejorando y aumentando la producción, el consumo, etcétera, etcétera. Sin embargo, la comunidad ha bajado menos que en el resto de España. Ha bajado un 1,6% por debajo del descenso medio, que es el 2,3, pero bueno. Bueno, y que todos los días tenemos que estar leyendo, prácticamente todos los días, por una parte me parece muy bien y es bueno, ¿eh? Que cada uno vaya pagando sus culpas, pero fíjate, imputado, tú lo has dicho antes, el expresidente de Bancaja y el Banco de Valencia por presunto delito contra la Hacienda Pública, es decir, José Luis Olivas, bueno, pues a mí estas cosas por una parte me entristecen y por otra parte dices, pues bueno, realmente el que la haya hecho que la pague, ¿no? Porque es que se han cometido tantas tropelías. Todos los días hay que dar caso a... Todo el carácter de presunción y todo lo que tú quieras, ¿eh? Pero es que aquí han pasado y muy gordas, ¿eh? No digo aquí en la comunidad, digo en este país. No, no, y aquí en la comunidad, y Rafael Blasco, ahora la que van de... Sí, pero vamos a ver, a mí también me enerva el que cuando se focaliza siempre la corrupción y el fraude, en la comunidad valenciana lo ponen como ejemplo de todo eso, y eso yo me niego, me niego rotundo y en absoluto a admitir de que eso sea así. La Palma es Andalucía, yo creo, en el ranking. La comunidad valenciana puede ser ejemplo de muchas cosas, pero yo creo que de esto no, que se habrán cometido, como en todo el resto de España, ¿eh? Como en todo el resto de España, pero que esta no sea el estandarte de la corrupción, ¿eh? Porque me niego, me niego a admitir eso porque no es verdad. Cada día salen en todos los sitios y en todos los partidos y, bueno, no dejan títere con cabeza. Yo todos los días estoy dando noticias de tribunales, oye. Sí, 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 y cada vez más, y cada vez más. En Marsa también han vuelto a... Yo no sé. Y ya, como siempre estamos despotricando, y permítanme la expresión, con la agencia tributaria. Hemos puesto escándalo. Porque su labor es... No, hoy no. Como su labor es de recaudar, y eso siempre es impopular, la agencia tributaria, pues para que veáis los buenos que son y los buenos sentimientos que tienen, hay una noticia que dice lo siguiente, la agencia tributaria renuncia a cobrar deudas pendientes inferiores a 3 euros. Entonces, bueno, hay que... Esto hay que agradecer. Qué malo eres. Ay, yo estaba esperando aquí con agua de mayo una notición. Esto hay que agradecerlo. Veis, veis, veis como no son tan malos, que tienen buen corazón, y van a renunciar a cobrar deudas inferiores a 3 euros. Pero ¿por qué? De luego le sale mucho más caro... Claro, reclamar la deuda, si lo hacen por esto. Ay, qué bueno, 3 euros. Mira, se las puedo pagar hasta yo. Se las puedo hasta asumir yo. En fin, y ya está. Ah, pero te pueden... Pero hasta ahora a lo mejor por 3 euros. Mira, los bancos, si te quedas en descubierto más de 3 días de 1 euro, te cobran entre 35 y 40 euros. Sí, sí. O sea que... Bueno, sí, eso conforme está... Yo creo que esas cláusulas son abusivas. Totalmente. Y llegará un momento... Creo no, vamos. Muévelo, muévelo, quejate por ahí donde sea. Sí, sí, sí. En alguna organización para que lo quiten. Pero esto es a otro nivel donde tiene que alcanzar estas protestas que de hecho sí que existen. Hombre. Y bueno, hay buena prueba de eso. Y aquí lo hemos comentado en esta mesa en más de una ocasión. que hay tribunales que afortunadamente pues están dándoles a esas cláusulas abusivas diciendo que no, que no, que eso no puede ser y las tumban. El mes pasado me pasó, ¿eh? Dos euros en un banco que no voy a decir el nombre, aunque las ganas no me faltan. Y me costó 40 euros. Sí, porque lo había visto después de 3 días. Como lo miro por internet, pues había pasado. Son cláusulas, son desproporcionadas. Son desproporcionadas. Calcula el porcentaje de 2 a 40. Es tremendo, es tremendo. Es desproporcionado todas estas cosas. Ojo, ¿eh? Ojo. Eso es una vergüenza, pero descomunal. Y mira, es que eso me pone... En fin. Aprovechando el que estos días estamos viendo pues muchos problemas con las declaraciones del impuesto sobre la renta o preguntas más frecuentes que te hacen. Yo creo que también hay un cierto desconocimiento y traigo una colación en cuanto a cómo se declara los arrendamientos que uno tenga de viviendas, no de locales comerciales, en este caso me voy a referir de viviendas, nada más, pues hay determinadas cuestiones que hay que tener en cuenta. Por una parte hay que declarar el arrendamiento que se percibe, como es lógico, pero por otra parte también se pueden reducir una serie de gastos. Todos aquellos gastos que tengan la justificación documental necesaria para poderlos deducir. Pero además es que si es para vivienda, ya decimos que es para vivienda, la diferencia entre los ingresos y esos gastos deducibles, de ese neto que no salga, ahí hay una reducción además del 60% de la cantidad de declarar. Esto y muchas veces no se sabe y no se pone, no se aplica y tiene trascendencia económica a la hora de elaborar la declaración. Sobre todo, mírese bien todos aquellos gastos que pueden considerarse como gastos deducibles, haciendo distinción en que, bueno, pues todos los gastos que sea como reparación del inmueble que tienes arrendado, los que vayan a cargo del propietario, que no del inquilino, los que vayan a cargo de la propiedad, pues tendrán con justificante documental la reducción de ese gasto a los ingresos. Pero habría que distinguir que muchas veces se entrelaza, decir, bueno, eso es un gasto o es una mejora, porque hay reparaciones que se consideran conservación y reparación como tal y por lo tanto gasto, o hay otras que es una mejora del edificio y por lo tanto estaría sujeto a amortización, en todo caso va a ser una mejora y no conceptuarlo como gasto. Entonces hay veces que el concepto de estas cosas se entrelazan mucho y habría que definirlo y habría que establecer muy bien la línea entre estos dos conceptos a la hora de no tener problemas después en una comprobación. Exacto, es que lo haces mal, no sin intención, pero como ya sabes que el desconocimiento de la ley no exime de su culpa. Y esto gestión tributaria lo mira, los gastos de arrendamientos de los inmuebles, pues lo mira, incluso pide, como no hay que aportar nada en el momento de presentar la declaración, pues en un momento determinado gestión tiene las facultades para pedir que acredites documentalmente, aportando las facturas de todos aquellos gastos que has consignado en la declaración. Gracias por ver el video.